Después de dar muchos trompicones en la vida, después de un paro de larga duración, y por edad también, porque ya no solo es que no tengas trabajo y que lleves mucho tiempo sin trabajar, sino es que vas perdiendo la esperanza de volver a trabajar en algún momento. Y viendo que el mercado laboral está cada vez más precario, pues sobre todo emocionalmente es lo que más te... es el viento en contra, el mayor viento en contra es el emocional, porque ves que parece que dices que total pa' qué. Porque parece que, por un lado, si llevas tiempo sin trabajar, el motivo es que parece que ya o se te ha olvidado de cómo trabajar o tus conocimientos han quedado olvidados en algún sitio, y da la sensación, creo yo, que el hecho de no estar trabajando quiere decir que posiblemente no haya sido un buen trabajador, porque si no estarías en una empresa trabajando. Entonces eso creo que asusta bastante a las empresas de cara a contratar gente que está en el paro, lleva tiempo en el paro o han perdido el trabajo. Esa experiencia que te da la universidad de la vida de... No, eso no se valora. Se valora la juventud y eso es lo único que se valora. Vengo de Venezuela, haber conseguido este trabajo, que me hayan ayudado muchísimo, para mí supone muchísimo, porque todo el mundo no te da esa confianza de que, ¿sabes? Por el simple hecho, primero por la edad, segundo por ser inmigrante, y todo el mundo no le sale como que decir el permiso necesario como para conseguir el empleo, ¿no? Entonces, claro, tengo una trabajadora social excelente aquí en la empresa y ella me ha ayudado muchísimo lo que es mi evolución.